Tanto como yo te he visto, confiándome en tu piel, en tu piel, en tu piel, en tu piel, en tu piel. Cuando usas tu palabra, tus hombres a tu mitad, tus besos por ti. Cuando yo te he visto, confiándome en tu piel, 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 en ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba el cabrito!